amigos bienvenido duraste lo que tenía que durar para mí la papa estaba cruda el tema es que había que hacer un estrogono esa era la consigna y lina hizo una sopa es un atrevido más triste que cuando el jurado no es viru viru claro tiene que poner la comida pero nunca es igual al obvio se le fue un poquito de la crema faltó empezar un poquito yo sabes una cosa cuando iba a entregar el plato siempre estaba así pidiendo perdón no te animaste a probarlo tan nerviosa era era apto para niño operado de vegetación no es que no se puede vos sabes una cosa que todavía encima lo defiendo porque mirá que lindo cuando se ríe porque se acuerdan que antes no se reía nada le hizo bien el programa de la mañana si sabés que la jornamos un poco lina pero vos cocinás en tu casa normalmente o así cocino yo qué querés comer para pedir el delivery no cómo te llega la invitación hay 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 vos conocen a ana laura sí vieron que le falta algún par no no porque está acá está ahí está ahí está ahí está en el cuarto piso debe estar en el cuarto piso le digo pero ana mi hermano dice que yo quemo el agua hirviendo a partir de ahí saca tus propias conclusiones este barrián me dice pero tana lina trabajas mucho vos no parás estos días no obvio escuche me dice pero tana me manda un mensaje tana si vos tenés la heladera y la cocina embalada en nylon desde que te casaste pero los domingos los pachelas se juntan al mordar eso es tradición porque yo lo veo al colega lego pachela también disfruta de todos queremos que nos inviten de las comiditas la puerta de mi casa siempre está bien y ahí quién cocina te vuelvo a mirar el delivery el delivery tengo piques claro piquecitos de gente cocina bien alguna carne al horno la tiro viste que es fácil y alguna cosita hago mira me queda muy bien aunque él diga lo contrario lo que pasa es que yo no banco la presión claro porque ahí tenías un tiempo primero para ir a elegir los condimentos lo que vas a un minuto los ingredientes escucha yo tengo déficit atencional a mí cuando llegaba a la puerta de la heladera yo digo ¿qué estoy haciendo acá? ¿a qué vine? ¿qué estoy haciendo? y Luciana estaba atrás dale lina agarrá cualquier cosa y ahí es como que me cae la ficha entonces digo no esperen un poquito algo me decía y yo veo yogur chorizo chorizo había que hacer un chorizo creativo sí y viste el yogur y dijiste esto es creativo chorizo rebozado hizo no sabía mirate callando juicio Diego no no porque quedamos registrados la violencia no una pelea ¿para qué le hiciste al yogur? como una salsita no escudo ¿en serio yogur con chorizo? ¿la estás cuestionando? ¿la estás cuestionando? no se me hubiese pasado por la cabeza de esa combineta pero bueno hay algo peor dice Lucía Soria que se siente re bien de la panza ay es fuerte los tres los tres no 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 yo cuando llegaba a eso decía ay los quiero mucho ¿sabes qué? no lo pruebe no más tu carita me imagino mirándolo a ver no se mantenían en pie pero lo divino de esto para mí fue conocer el personaje que todos nosotros conocemos que la gente se merecía conocer que es Alina que igual tiene además un grupo de fans grandísimos de la pelu pero he descubierto que si me jubilo salí de ahí porque me la vivió yo ¿verdad? era bienvenida Alina no era bienvenida señora no es divino es que los pachelas son tan queridos tan amables somos como ¿viste? vamos todos para allá todos para allá también no quieran estar cuando cuando se enojan la tanada viene ¿qué temas pican la conversación familiar? tenemos de todo si es este se habla de fútbol ah fútbol política cuando Peñarol pierde como yo soy la única de nacional no se habla le digo bueno hoy de fútbol no hablemos no y aparte siempre tenía mi padre que me titiaba los titulares porque yo no es que le domine y se callate y se andaba a peinar y a cortar el pelo pero no solo peleas a nivel familiar podés tener ¿eh? ¿hubo algún pique algún fuego cruzado con cordera? obvio ¿sí? ah mirá espérate lo vamos a ver sí sí y había revivir ¡uh! mirá pelado yo tengo una hora y me tiraron al bombo no eso eso que vas a hacer yo voy a hacer verduras es complicadísimo usted dice repartido en todo y yo voy a estar una hora haciendo boñato solo escuchá no, pará yo preciso limón ya me anoté mirá dos limones ¿vos precisás? sí dependemos de que cada uno pero ustedes no están teniendo no están teniendo en claro lo que es la entrada escuchame bueno, te escucho hace dos horas que te estoy escuchando bueno pero es necesario porque si no no mirá bueno, dale, dale lo que tenemos que lograr es buen gusto buena cocción capaz que el quesito lo puedes hacer vos no, no, no déjalo déjalo fuego, la ensalada guarnición comida principal postre está clarísimo listo ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó con él? hay un chisporroteo un salado estuvo sí, sí, sí me gustó cuando lo llamó le dijo vení un poquito ay, vení escucha ay, me está vibrando o sea que te está subiendo el rating caramba ¿qué te dijiste? Nina, ¿qué te dijiste? bueno, dale el vibrador fue raro fue raro no, pero les voy a contar lo del pelado a ver, a ver y que el pelado sepa te lo estoy mirá hasta con el dedo te hablo no, después terminó todo bien pero oíme era él no largaba prenda de que él estaba haciendo dos cosas yo le digo bueno, dejame la ensalada o dejame yo hago las verduras y vos haces esa entrada famosa otro que era viru ay, por favor que vaya a cantar pobrecito que le queda bárbaro pelado diga picante es picante no, no, no no ¿qué te parece? voy a quedar dos horas haciendo un boñato dos horas y el boñato y me dice pícalo y le digo bueno, ya está digo bueno bachela dale porque vamos a ver siempre el vaso medio lleno muy bien vamos a ponerle onda porque nada y tenía unos zapallitos ahí y dije bueno me entretengo y digo porque qué hago y yo sé que a Luchi le gustan esas cosas de la cebolla de verdeo quemado bueno yo fui y le puse a la ensalada del pelado que dijo Luchi dijo que fue por ese toque que le había puesto yo y ahí lo miraste y dijiste tomá pero no, no, no pará porque tengo a otro Moreira también te estoy mirando ahora Lina te peleaste con todo el mundo ¿cuántos frentes Lina? hay problemas con Moreira claro, se peleas con todo el mundo no, pero qué pero no se abusaron de mi persona claro como una persona que soy Vicenta ¿viste? yo te digo algo para que Lina mirá que te conozco hace buenos años para que vamos a ver cuando nunca la vi desde muy chiquita para que vos te enojes no, claro sí, por eso los cataplines ay, ahí se me sentó mirá, ahí estaba Joca mirá, mirá mirá el Zócalo dice Gonzalo Moreira te estoy mirando ¡upá! no, igual el otro era Lina contra todo no, no yo era no, pobre Seré estaba en otra ¿viste? un compañero no, compañera sí, no la pasada es que son todos con fuerte personalidad entonces, claro pero oíme el señor Cordera siempre voy a mirar el señor Cordera para poner el Cordera anda a cantar en la tres en la tres a vos te digo vos yo te dije que quería las verduras y cuando fuimos a decir que era lo que había hacía cada uno el señor dijo que yo no le había dicho nada y yo hago así ¿qué querés? Cordera mintió odio no quería ahí te tenía que haber salido una Graciela Bianchi perdón perdón no, no, no bueno, ¿y cómo fue con Diego ahí en la la tuve que eliminar en la zona de eliminación ¿cómo que la tuve que eliminar? no paraba no paraba no era una cosita imponente yo te voy a decir ¿vos probaste ese plato? no me imponió probarlo la verdad no quise tomar no quise tomar ese riesgo pero mirá mi verdura tenemos hay un plano hay alguna imagen de la sopa de Strogonov esa hora viene ahí no estamos ahí se me hizo ahí que se te estaba incendiando todo ¿qué pasó? mirá 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 igual le diste un beso y un abrazo o sea eso fue un beso un beso y un abrazo falso no o sentido no yo te voy a decir algo después que me que me despacho olvidate ya está ya pasó claro no 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 seguís con esta no te encantás no porque me hace mal claro a mí tal cual pero claro me era algo que decía pero no puede ser que yo miren miren la sopa mirá yo estaba feliz mirá ella estaba chocha mirá divino plato ahora me doy cuenta injusticia ve la carita ve la carita a mí pará no tiene mala pinta y a veces me invita a probarlo pero no puedo no hayas probado antes de darte no no hay opción aparte ya está a ver el gustito pero que se te va el tiempo y no te atrapa nada no ustedes saben trabajar en bajo presión me muero y si y no saben nada vos trabajabas vos trabajabas bajo presión todo el tiempo o no no pero es lo mío y bueno es lo mío pero claro pero no en la cocina yo no sé cocinar y ustedes no me dejaron terminar el cuento del chorizo creativo y además es en la parrilla no es tampoco en una cocina es como que me pongan a cortar yo ya tenía pensado dije igual yo me voy a ir en el primero digo voy a ser muy 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 creativo lo iba a cortar y en pedacitos le iba a poner miel sabores y se había habido yo a todos les pongo en todo el que había y les cuento que también cuando veo la caja me había olvidado de todo Lina y cómo fue la experiencia además con todo el equipo técnico ay no 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 con lo más o sea yo soy compañera de todos ellos los amo porque una hinchada tenía no 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 pero viste cuando te vas con el amor te vas llena de amor de cariño salvo este es que Lina es muy 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 querida bueno en todos lados yo como mi casa claro fíjate que debe ser como 40 años ya que vengo Lina un placer tenerte la verdad te decíamos lo mejor tenerte cerca lo más gracias te queremos y a vos cordia y a vos y Moreira también y Moreira también bueno bueno que te voy a decir a vos que te voy a decir